El fútbol, el periódico y la policía Vaya hasta donde vayas De la pichada que siempre alentas Con un porrón, con un papel Y jugando bariwana Vamos un loro, le pase a esa pichada La gente sigue en la vuelta y en la pala Vamos un grupo que tenemos que ganar Y todos juntos, la vuelta vamos a dar Yo te quiero, no te crees Y no me importa lo que digas Y todos juntos, el fútbol, el periódico y la policía Vaya hasta donde vayas De la pichada que siempre alentas Con un porrón, con un porrón Con un porrón, con un porrón, con un porrón Y que tuvieron 15 años la vez Que sabanero, la concha de tu madre Ya lo vamos a volver a ver Y que sentarte querido, seguido siempre a todos lados A donde vas a donde juegues Te voy a alentar A esos putos, que chamus, ya que vivimos el pasado Desde el 89 nunca se van a olvidar Yo no me olvido que jugaste la sed Y que tuvieron quizás En la campaña volveremos a ser contigo La recharemos el corazón De la luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que digas No me importa lo que digas Yo te sigo a todas partes Cada vez me quiero más Dale, vos sos mi amigo En la campaña volveremos a ser contigo La recharemos el corazón De la luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que digas No me importa lo que digas No me importa lo que digas Yo te sigo a todas partes No me importa lo que digas Yo te sigo a todas partes Cada vez me quiero más No me importa lo que digas No me importa lo que digas En la campaña volveremos a ser contigo